Y yo soy el uno, el único, desaparezcan. Creo que hay más diferencias que parecidos. Nunca supe que en la Santísima Trinidad hubiera peloteras dehesas. Las ocultas. Las civilizaciones hipócritas. Donde hay poder, hay distintas. Está bien, hombre. ¿Qué le pasó a vosotros? Samé, no descansa. Míralo aquí, míralo allá. Cómo, por favor. Cómo, por favor. Salte, por favor. Música Rápido los pies, cerca la cabeza, sin sosiego ni tregua, busca su presa, sin sosiego ni tregua, busca su presa. Rápido los pies, cerca la cabeza, sin sosiego ni tregua, busca su presa. Rápido los pies, cerca la cabeza, sin sosiego ni tregua, busca su presa, sin sosiego ni tregua, busca su presa. Rápido los pies, cerca la cabeza, sin sosiego ni tregua, busca su presa. Rápido los pies, cerca la cabeza, sin sosiego ni tregua, busca su presa, sin sosiego ni tregua, busca su presa. Rápido los pies, siéntate. Bongo tendrá que salir de su escondite a buscar comida. La paciencia no es virtud de los dioses, pero debo confesar que razona bien. Rápido los pies, cerca la cabeza, sin sosiego ni tregua, busca su presa. Rápido los pies, cerca la cabeza, sin sosiego ni tregua, busca su presa. Rápido los pies, cerca la ceniza de los volcanes, marca las huellas. Camina. Camina. Ahora regresa a la caverna caminando por el arroyo. Qiunga. Muthanabo. Aquí estoy. Eres la maestra de los lejerores. La inventora del tejido. Y ahora necesito que te dejas tu tela en la boca de la caverna. Tuya. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto, huellas de pasos que se alejan? ¡Gracias! Ahora invento insectos te toda de su tela, ¡comadre araña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!